El objetivo es involucrarlos a los chicos con el cine animado, que es una técnica tradicional, cuadro a cuadro. La idea del evento, bueno, es toda una excusa para recaudar juguetes para fin de año, que lo vamos a entregar a los chicos para Navidad. El festival es el Festival Tuntas, que yo lo hago hace tiempo, que la idea, bueno, es juntar juguetes y aparte el tallercito de dibujo animado, tradicional, cuadro a cuadro, hay una mesa de luz como para que los chicos puedan calcarle el personaje y después a medida que pasen los encuentros, yo voy a ver si los voy armando, los voy editando para proyectárselos. Y desde muy chico que dibujo, estuve en contacto con la gente de García Ferré, que fue uno de los periodos que me enseñaron y son para el país, el cine animado, fueron regrosos y cuando vengo acá a la costa yo siempre hago caricaturas, empecé dando talleres de caricatura, quise improvisar en Fomento de San Bernardo lo que es el dibujo animado, en el Centro Cultural Viejo hicimos un taller de juguetes y los chicos ahí empezaron a jugar un poco con el stop motion, con los juguetes y les sacábamos fotos. Y en el multicultural estoy dando taller de caricaturas y un taller de historieta, que en el taller de historieta lo que arman es como una tormenta de cerebros donde arman como un historibor, la idea es que ellos después lo puedan, a ver si lo pueden animar. Los días martes, desde las 4 de la tarde hasta las 6, historieta, de 18 a 20, estudiando el taller clásico ya de caricaturas que vienen grandes también a hacer caricaturas. Se acerca gente grande que lee libros, que leyó historietas y le gusta mucho quizás contar eso y a través, es un trabajo en equipo, el dibujo animado es un trabajo en equipo donde participa un escritor, donde participa una pintora por ejemplo que pueda hacer los paisajes, un músico que le puede dar música a ese audiovisual y están los chicos que dibujan y copian y pintan también. Los juguetes que estamos recaudando los vamos a juntar para fin de año, para regalarlo a una institución o en algún barrio. El contacto, yo estoy en la radio, hay una caja en la radio AM1440, Leveson y Espora, ahí estamos recaudando algunos juguetes, acá en el museo, y bueno, voy a estar haciendo distintos encuentros en San Bernardo, otro acá, muy pronto para que puedan también acercar el juguete.